La muerte de un motociclista el pasado fin de semana, después de que se presentara la colisión de dos motocicletas en el sector del volcán, vuelve a prender las alarmas. Si bien se habían minimizado los hechos graves, se suman en esta vía por lo menos 70 accidentes en lo que va corrido del año, este último con consecuencias fatales. Bueno, hasta el momento se están actualizando todos los datos correspondientes a las estadísticas de la accidentalidad que se ha presentado en el sector. Tenemos que tener en cuenta que por ser una vía rápida, por ser una vía de las condiciones y características especiales que maneja, se da para manejar mucha accidentalidad. Nada más en los meses de enero, febrero, marzo, se han presentado alrededor de 70 accidentes por ese sector. Tenemos que hacer un llamado a la comunidad para que puedan transitar por estas vías, ya sea como peatones, motociclistas, conductores de vehículos, vivianos o pesados, que tienen que aumentar el rigor del cuidado, de la pericia, del cumplimiento de reglamentos para evitar ese tipo de accidentes. Se está presentando un proyecto para vincular a la gobernación de Antioquia, de cara a que esta es una vía de segunda categoría, para poder intervenir de manera real, efectiva, con señalización y con acompañamiento no solamente de la misma, sino también de capacitación para el personal y para las personas que transitan por esta ruta para evitar ese tipo de contingencias. Los constantes accidentes en esta vía pueden ser por factores ambientales, el pavimento mojado por las lluvias, por ejemplo, además de las curvas constantes y sin visibilidad que hay en el sector, incluso la falta de señalización. Pero un factor común que se ha evidenciado en las investigaciones y en lo que se puede observar al transitarla, es la imprudencia de algunos conductores. Respetar los límites de velocidad, respetar la distancia entre vehículos, respetar al peatón, respetar al ciclista, teniendo en cuenta muchos factores de riesgo como lo son los ambientales, en este caso cambios climáticos, teniendo en cuenta escombros en la vía, teniendo en cuenta piedras que nos pueden poner en riesgo al momento de conducir un vehículo. Teniendo en cuenta todo esto, recordarles la prohibición de adelantar un vehículo, como lo es en las curvas, en las pendientes, donde la visibilidad no lo imposibilite, de guardar la distancia entre dos vehículos que circulan en el mismo carril, teniendo en cuenta que estas distancias varían dependiendo de la velocidad. En este caso, para vehículos que viajan a más de entre 30 y 60 kilómetros, conservar una distancia mínima de 20 metros, esto con el fin de evitar accidentes. La reflexión debe hacerse, queremos más muertes, que las cifras de accidentalidad aumenten, la imprudencia de uno solo puede acarrear consecuencias y lesiones graves, incluso acabar con la vida de los demás actores viales. Manejar siempre a la defensiva puede salvar nuestras vidas, cumplir y conocer las normas de tránsito que por algo están establecidas.